Mañana no va a estar, mañana no va a estar porque hemos hecho la ecografía antes de ayer, hoy la resonancia y bueno, no tiene nada de grave, pero está cargado y mañana no va a poder jugar. Y luego veremos día a día. El problema es que él quiere siempre jugar. Y tú si lo pones mañana, él puede salir, pero mañana nada, se va a quedar en casa y veremos para el próximo partido martes. Tener a un jugador que siempre tiene la ilusión de jugar, la ilusión de ayudar al equipo, de estar con su compañero, de siempre querer más y más y más, para un entrenador es un espectáculo. Entonces, bueno, dentro del malo hay muchas cosas buenas. Un partido muy complicado, muy difícil. Un campo pequeño, es un equipo que sabe jugar, que le gusta además jugar, que meta mucha presión, que sabemos el campo que es y mañana va a ser otro partido muy complicado, muy difícil. Sobre todo en el inicio, en el inicio del partido. Nosotros estamos concentrados, estamos bien, estamos en un momento muy bueno. Lo que tenemos que hacer es seguir pensando que mañana es un partido más, tres puntos importantes y lo vamos a trabajar, lo vamos a luchar. Nosotros no tenemos peor calendario, tenemos el calendario que tenemos, vamos a tener partidos difíciles, tres fuera, como tú decías, y un partido de Valencia en casa contra un equipo que es un muy buen equipo y están jugando últimamente bien. Y nada más. Tenemos los cuatro partidos, sabemos lo que tenemos que hacer nosotros para esperar algo y vamos a intentarlo, bueno, ganar todos los partidos que nos quedan para esperar algo.